este de acá funciona, esto funciona que a control de elementos o a pila, por ahorita lo puedes mostrar, lo puedes hacer andar, vamos a probar a ver, lo puedes hacer andar a pila nomás, ok, vean, todo esto lo pueden armar con todas las piezas que están acá, estoy acá, vean, en el centro de Lima, esto es parudo, si no lo conocen, aunque muchas personas seguramente si lo van a reconocer, ahí está Giron Leticia, vean, allá está Leticia, y muchas personas por Instagram, muchos estudiantes mayormente me han dicho Miguel, donde pueden encontrar partes electrónicas y yo conozco una amiga que tiene una tienda acá en Paruro, vean, en esta galería Santa Rosa, entonces le dije a mi amiga que me diera permiso para grabar, porque chicos obviamente hay que pedir permiso antes de grabar y me dijo bacán Miguel, ven y graba todo esto que tengo acá para que los chicos vean y si les interesa algo, hagan la compra, entonces les voy a mostrar, voy a dejar la tienda chicos, voy a mostrarles para que vean todo lo que hay ahí, vale, pero antes suscríbanse, denle like y déjenme un comentario. Y chicos, la galería se llama vean Santa Rosa y está en el Giron Paruro 1322, entonces la tienda de mi amiga está en el segundo piso normal, ustedes suben, acá igualito van a encontrar muchas tiendas de todo tipo de cosas, vean todas estas cosas que van a encontrar acá, pero obviamente ella fue la única que me dio permiso de grabar y si algún dueño de esta tienda está viendo este video, nada, que me escriba el correo y ahí podemos coordinar para yo grabarle en su tienda, como les dije chicos, es fácil, solamente tienen que llegar hasta acá, hasta la escalera y la tienda de mi amiga se llama Lara Electron, entonces suben hasta el segundo piso y llegan acá a la tienda, vean, es súper fácil de identificar, aquí está la tienda, vean, y la atiende ella personalmente, entonces ahí les voy a mostrar todo lo que van a encontrar acá, saludos, y ahí les muestro chicos, vale, y chicos, acá en la vitrina hay unas cositas que no sé qué son, pero Naimara me la va a explicar, sí o no? Sí, claro. Entonces vamos a ver todas estas piecitas que me causan curiosidad. Bueno, todo lo que ves acá Miguel, son componentes electrónicos, arduino y sensores y módulos para lo que es robótica o proyectos electrónicos. Bacán. De aquí para acá, tienes todos los que son módulos y sensores de arduino, desde el arduino uno, ultrasonido, protobares, Si bajas acá un poco, tenemos led de colores, broches, todo lo que es para proyectos electrónicos, Porcapilas, protobares, baterías, soldaduras, este, contamos con todo lo que es, como dije, soldaduras, Otras herramientas para todo lo que es proyectos electrónicos. Claro, seguramente chicos, yo sé que más de uno habrá visto todas estas piecitas en alguna parte de un carrito, de un robot, entonces seguramente más de uno lo habrá visto. Eso se ve interesante, no? Bueno, explícame, a ver, ¿qué estoy viendo acá? Este es un robot, ¿no? Sí, este es un Otto, este es un robot Otto. Tienes por aquí un carro chasis, seguidor de línea, que nosotros por aquí tenemos. Y esto mayormente es para estudiantes, ¿no? Sí, para estudiantes, desde cinco años de edad ya pueden comenzar a trabajar lo que son proyectos electrónicos. Nosotros brindamos lo que son kits y asesoría cuando compras el kit, por ejemplo, te explico, mira, tienes acá este, que es un kit, carro robótico, seguidor de línea, que va a ser algo así. Wow. Todo lo que está acá en el kit, es lo que vas a ensamblar acá. Y, por ejemplo, todas estas partecitas están acá, pero por parte, ¿no? Sí, 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 por parte. Está interesante. Tenemos este y también tenemos el kit básico de arduino, que tiene más de 20 piezas. Y, bueno, este es el principal. ¿Y así qué precio? Eh, 180 soles. Por unidad, ¿no? Sí, por unidad. También tenemos precios por mayor. Claro. Todos incluyen asesoría, todos. Todos los kits. Exacto, vean, este sí, chicos, acá está interesante, ¿no? ¿Y arduino es una marca reconocida? Sí, no, arduino es un, es una placa. Es una placa. Es una placa. Él trabaja como si fuera una computadora. Ah, ok. Pero si es una placa buena, ¿no? Es una placa virgen, que tú la puedes dar instrucciones, tú lo programas. Wow. Este es el más conocido, el arduino. Claro, sí, sí, este sí lo he escuchado. Este es como una gruita, ¿no? Este es un brazo robótico que trabaja con cuatro servomotores. También es programable con arduino. Y estas son así cajitas para colocar. Cajitas para organizar. Organizadores, pues, acá. Y acá abajo, chicos, hay más kit. Por normal, chicos, sí. Y esto es lo que utilizan las personas así cuando arreglan los teléfonos, ¿no? Vale, sí. Sí, veo que son equipos de radio, mantenimiento. Claro, o sea, que una persona que arregla el celular sí o sí es tu cliente también, ¿no? Sí. Ok, esto va a cambiar. Y esto aquí sí que es breaker. ¿Para qué utilizan esto las personas? Esos son breaker para lo que son sensores ultrasonidos. Esos ya son módulos de arduino. Claro. Y estas piezas son importadas, nacionales. Sí, sí, son importadas. Todo es importación. Ok, chicos, vean. Todo es importación, ¿vale? ¿No? Está chévere. Estaba a cambiar esto aquí. Es interesante. Chicos, yo no sé nada de robótica, pero sé que si ustedes están viendo este video, seguramente sí. Sin embargo, me causa curiosidad. ¿Y esto qué es aquí? Un dimmer, ¿no? Ese es un dimmer. Está chévere. Y estas cositas son las que se le ponen así para las pilas, ¿no? Sí, las baterías. Esos son para hacer proyectos electrónicos, mayormente. Claro, chévere. Ah, ok, bien. Y estos son fusibles, ¿no? Fusibles, sí. Yo recuerdo que cuando destapaba algún mosé, televisor, cosas así, siempre estaban estas cositas. Fue interesante. Está chévere. Chicos, acá Neymar también vende algunas herramientas. Yo conozco algunas, como son estas, sí. Está chévere, está bacán. Y, Neymar, ¿tu horario de trabajo? ¿Qué días abres? Abrimos de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana a 7 de la noche. Está chévere. ¿Así cuánto vale? Ese está a 20 soles. Está bien, chicos. ¿Cómo se llama esto? Succionadores de estaño. Wow. Estas son herramientas básicas para soldar. Claro. ¿Y estos, este alicante? Limpiadoras para cables de red, cables de internet. Ah, claro. Así está, y los halan. Sí, también tenemos cables HDMI, cables VGA, cables de audio. Oh, está chévere, está chévere. Ya saben, chicos, acá tienen que venir. Sí, necesitan todas esas piecitas. Están grabando, pero vean, llegarán clientes. Neymar va a atender. Esperemos que atienda y ahí continuamos con el video. Está interesante. Yo recuerdo que cuando estaba chico, destapaba Nintendo, destapaba controles. Y con la esperanza de arreglarlo y nunca lo arreglaba. Bueno, voy a esperar que ya termine ahí y les sigo mostrando todas estas partecitas que hay acá. Todos esos elementos que van a encontrar acá en su tienda. Y recuerden que estamos acá en Paruro. Entonces, ahí les muestro. Vale, voy a esperar que ya termine y les muestro. Y mientras ella termina de atender ahí, les recuerda que aquí venden componentes electrónicos, sensores, módulos, robótica, instrumentos digitales, cables, partes y piezas en general, chicos. Y otra cosa importante es que acá hay delivery, hay envíos a provincia. Así que no se preocupen. Si no están en Lima, igual a provincia se le envía. O si desean un envío a domicilio, también se le hace. Igual como siempre, chicos, les voy a dejar acá el contacto de Neymar para que ustedes puedan escribir a la tienda y hacer su pedido. Y chicos, obviamente, como siempre, les doy el contacto. Aquí está el contacto. Igual yo les voy a poner el número para que se puedan comunicar. Y puedan hacer sus pedidos si les gustó o necesitan alguna pieza de estas que están acá en la tienda de mi amiga. Entonces ahí les pongo el número, chicos, para que escriban, ¿vale? Y obviamente digan que van de parte de Miguel, ¿vale? Y estos cablecitos aquí son para conectar, ¿no? Sí, sí, eso cuando hacen los proyectos electrónicos, conecta de un Arduino a lo que es un protobar o a cualquiera de los sensores que tenemos aquí. ¿Me decías que mayormente tus clientes son? Mis clientes son los chicos de colegios y de universidad. Ya, chicos, entonces. Si no saben dónde encontrar sus piezas, acá pueden venir y acá las van a encontrar todas. Y obviamente recuerden que si no tienen tiempo para venir acá al centro de Lima, pueden hacer pedidos. Y tú les haces su delivery, ¿no? Sí, sí, contamos con delivery. Ok, vean. Y estas son, ¿qué? Son plaquitas, ¿no? Son placas vírgenes. Placa virgen y placas perforadas para hacer ensamblado de proyectos electrónicos. Wow, interesante. Y chicos, vean acá hay Yape también, o sea, Yape, Enviosa Provincia, Enviosa Provincia, Delivery. Y aquí hay más cajitas, vean. También están estas rueditas para los chasis, todas esas cositas. ¿Qué precio sería? Este ahorita, bueno, yo soy distribuidor en lo que es parte de Arduino. Claro. Pues yo creo que es más bajo de aquí para uno. Están buenos estos chicos. O sea, las piezas son importadas, ¿sí o no? O sea, ella es importadora directa. O sea, que los precios son sí o sí. Somos distribuidores. Al mayor y al menor. Estaba acá. O sea, si ustedes quisieran montar una tienda así, ella tiene el contacto y les saldría a cuenta. O sea, ganarían bien porque es una importadora directa. Y así por menor, las piecitas, ¿qué precio? 20 céntimos. ¿20 céntimos, no? Sí. Claro, pero me imagino que se necesitan muchas cosas para ir a armar algo, ¿no? Un proyecto. Sí, sí. ¿Y universidades te han invitado? Sí, sí he asistido a expoperias. Me presento en expoperias. ¿Está bonito? En otros sitios he presentado algunos proyectos de los que realizamos. Como el que está armado allá. ¿Cuál? ¿Cómo es el robocito? Este de acá funciona. ¿Y esto funciona aquí a control de la mano o a pila? A pila. Por ahorita lo puedes, mira, lo puedes mostrar. Lo puedes hacer andar. Vamos a ver, lo vamos a probar a ver. Lo puedes hacer andar a pila nomás. Ok, vean. Todo esto lo pueden armar con todas las piezas que están acá. ¿Y a control remoto, Neymar? ¿Se puede...? El control remoto también se puede realizar, sí. Sí, claro. A través de Bluetooth. Sí, pero ya depende del nivel del estudiante, ¿no? De bus de cada quien. Está más caro. Ok, chicos. Abajo estaba más caro. Y vinieron a comprar. ¿Qué van a comprar, Neymar? El Arduino Uno. Se lo voy a probar. Lo he sacado de la bolsa ahorita. Vamos a ver cómo se prueba, chicos. Está interesante. ¿Abajo cuánto estaba? 58. ¿Y aquí está cuánto? 55. Está 3 soles, chicos. Está bien. Vamos a ver cómo se prueba. Ok. Acá quiere decir que ya está listo. Ya está funcionando, ¿no? Sí, sí. Está funcionando. Está chévere. Y, chicos. Suscríbete en el canal de Miguel. Que es totalmente gratis. Como los números que yo siempre les dejo. Y si están interesados en alguna piecita. Alguna cosa que vieron acá. No duden en escribirle a mi amiga. Así que bye. Nos vemos en el próximo video. Saludos.